Yo quiero tu abertura, una aventura mami sin censura, tu eres la cura para mi infección, mami tu estas dura, me las apuras, yo quiero darte tu altura, pero tranquila si lo quieres pasivo, si me activas y yo me activo, tu agresiva y yo agresivo, doble el gancho, batabum, ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tu me pones crítico como una explosión, batabum, ese miedo vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tu me pones crítico como una explosión, batabum, eseñale como es que pegue el batabum, eseñale como es que pegue el batabum, eseñale Daddy let's go, mete la masa sonso, sigue matando el sonso, esto es pa' todas las gatas que tiene corazonso, pa' las bebés que brillan sudando el Johnson & Johnson, yo líder y su mando como una fucking Johnson, empezamos el juego físico, vamos a ver que termine en un estado cópico, tu castigo será magnífico, será todo un hecho verídico, pienso que no soy psíquico, que pajo, somos pa' esta boom, pa' esta abajo, masacrándonos con el boom, boom de bajo, torre mi, síguelo, la nota hasta que salga el sol, crop y actor, suénalo, pa' da boom, ese miedo, vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico, como una explosión, pa' da boom, ese miedo, vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico, como una explosión, pa' da boom, ahora el ritmo castígalo, pa' adelante, tira el mami, dale, agítalo, ya tu me conoces, así que el ritmo castígalo, practique, eso es pesado y vamos a practicarlo, el ritmo castígalo, go, go, tome regalo, chequea todo lo que tiene, regalo a los chicos malos, pa' darte lo que tu quieres, puro veneno de calle, pa' que en un viaje despegue, solo nos queda un detalle, hay terrorismo en la pista, y boom, pata boom, tu cuerpo me zoom, 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 en ti narita, hace cuatro, boom, boom, en la recta, no esperes que pare, que así es la meta, pa' ese mundo ya viene un cometa, y que, pa' da boom, ese miedo, vamos a dejarlo, después soltarlo para calentarlo, es que tu cuerpo me motiva y tú me pones crítico, como una explosión, pa' da boom, Están apretado, están buscando batería por afuera, y nosotros comandando en la brea, Música Alancado, Prestige, Menes, masando la liga, pa' boom, pata boom, eh, tu sabes papi que nosotros jugamos, eh, millones récord, y white prestige, eh, lo que es la NASA, estoy tumbando la casa. Música